La violencia de género Ya sabemos que es una lacra que todos los años se lleva 70 o 80 mujeres por delante Pero la semana pasada fue una semana horrible o horribilis como se dice Porque murieron 6 en 2 o 3 días Entonces ya pues mujeres vecinales que están muy concienciadas en este tema Y que hacemos todos los años el curso de violencia Y pues dijimos esto hay que decir algo, hay que hacer algo Porque llamar la atención porque esto se está como olvidando Como tomar algo como si fuera normal Y entonces pues eso no podemos consentirlo Entonces vamos a manifestarnos, vamos a llamar a todo el mundo Vamos a convocar a todo el mundo Vamos a hacer un manifiesto Y bueno vamos a estar pendientes de irlo recordando de vez en cuando Y ese es el motivo por el que se ha hecho hoy precisamente ¿Vale? Agradezco a todas las personas que están aquí y sacrificiándonos con nosotras Pero también de que son ellos mismos Realmente se está seleccionado Gracias por ver el video.